La actitud zombie Vino de lo mismo Igualito a mi De lo mismo De algo así Miren esto Ni traen el celular para poder decir algo Por este lado Vengan a amar por acá Divina, divina, divina Estoy haciendo el video Hagan la manito así Muévanlo, muévanlo Que quedaron atrás, muévanlo Estoy haciendo el video así Haga la Shakira Haga la Shakira Haga la Shakira Muévanlo, que nos quedamos Muévanlo, porque nos cortamos Quedamos muy feo así